Se podría decir que existen varios planos de la soledad y el vacío. Una dimensión de los afectos donde la soledad es la ausencia de la persona que se ama. O puede existir esa dimensión social o política en donde la soledad es esa falta de pertenencia. El hecho de sentirse ajeno, sin pueblo, sin patria, sin familia. Desarraigado de la tierra. Es posible que una forma sutil de esa soledad sea la ausencia de sentido. La ausencia de significado. El hecho de reconocerse solo porque no nos encontramos en nadie. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado. Y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tuburios se llenan. Los vertederos se llenan. Los manicomios se llenan. Los hospitales se llenan. Las tumbas se llenan. Nada más se llena. Nada más se llenan. Las tumbas se llenan. Las tumbas se llenan.